Librerías Delfos de Vicente López, desde donde seguimos presentando todo el programa, cuenta con textos escolares en inglés, tanto nuevos como usados. Y ahora vamos a este tema de interés general. El Intendente Jorge Macri inauguró el Centro Universitario de Vicente López, ubicado en la calle Carlos Villate, 4480 Munro. Brindarán la posibilidad de cursar inicialmente y en forma gratuita, enfermería, guardavidas, artes electrónicas, sistemas informáticos, seguridad de higiene, cine y logística. Felicidad por un lado y un gran desafío. Siempre que uno inaugura una obra, algo que es para trabajar, uno está contento por lo que ya logró y tenemos un desafío muy grande por delante. Esto se enmarca en una política municipal de formación de los jóvenes para que los jóvenes de Vicente López tengan una salida laboral cierta, bien formados, bien educados y acá hay todo un desafío. Hoy estamos empezando con siete carreras, una enfermería ya a la mañana antes mismo de la inauguración ya estaban dando clase y bueno, hay todo un desafío para que estas carreras se desarrollen y para que podamos desarrollar muchas otras ofertas, cursos, formaciones que vayan mejorando la posibilidad laboral de los jóvenes y de los ciudadanos de Vicente López. Hoy participan la Universidad de 3 de Febrero, la UBA, la Universidad de San Martín y la UTN. Pero, digo, estas son las que arrancaron ahora, no quiere decir que el día de mañana acompañe alguna u otra. La verdad es que lo que a nosotros nos preocupa es, como decía recién, dar una oferta educativa que le permita al que se acerca mejorar o conseguir su empleo, mejorar su empleabilidad o conseguir su empleo. Y en eso, bueno, vamos a estar mirando permanentemente los requerimientos de la gente y lo que nos plantean las empresas, los dadores de trabajo, como qué mano de obra están necesitando. No, 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 esto es totalmente gratuito. Por eso, todas las universidades que participan son universidades públicas. Bueno, este es un lugar realmente emblemático para la educación, porque acá durante muchísimos años funcionó en una escuela de la comunidad alemana, el Ulrico Schmidl. Y, bueno, esta gestión ha tenido la certeza de recuperarlo para eso, pero ya en un nivel superior, para dedicarlo a carreras terciarias y de nivel universitario. En esta primera etapa hemos trasladado la carrera de enfermería, que dicta la UBA, la carrera de cine contemporáneo, que próximamente va a ser tecnicatura, aprobada por la DIPREGEP, la tecnicatura en guardavidas y la tecnicatura en seguridad y higiene, cuyos títulos avala la Universidad 3 de Febrero. Bueno, las inscripciones están abiertas permanentemente. Después vamos a adjudicar cuatrimestres, turnos, en función, obviamente, también a la capacidad, porque hemos tenido, afortunadamente, una respuesta tan grande que no damos abasto para poder albergarlos a todos acá en un solo cuatrimestre y en un solo turno. Los horarios de apertura, en principio, de todo el centro universitario son de 7.30 a 23.30 y los horarios de cursada son los que establezcan las distintas universidades, pero en función a 8 a 12, 12.30 a 17.30 y 18 horas a 22.30. Sí, sí, por el momento vamos a seguir usando el sitio Facebook del centro universitario, que se puede acceder a través también del sitio de la Municipalidad de Vicente López. Inaugurando un lugar que básicamente lo que va a hacer es generar libertad. Somos libres en tanto y en cuanto podemos elegir. Y es imposible elegir si no sabemos, si no conocemos, si no nos educamos. Desde Vicente López tenemos un compromiso muy grande con la educación pública. 16 jardines maternales, 10 jardines de infantes, primaria, secundaria, centro de formación laboral especial, centro de formación profesional, carreras que ya dictábamos, carreras profesionales. Algunas de esas ya se van a seguir dictando en esta nueva casa, como es guardavidas o enfermería o nuestra carrera de cine. ¡Gracias!